Hola, aquí estamos en esta tercera parte de nuestro tour en Oaxaca que comenzamos desde San Felipe del Agua y ahorita vamos por San José del Pacífico ¡Uy! ¡Disfrútalo! Y ahora nos encontramos en una nueva aventura, Oaxaca Y llegamos a la playa, estamos ahorita en Huatulco, nuestra primera parada ¡Mar! ¡Hola! ¡Huatulco! ¡Saludos! ¡Llegamos acá y esta vista sorprende! Esto es Huatulco y cuenta con 9 bahías, 36 playas La primera parada que vamos a hacer es en el faro de las bahías de Huatulco Pero si antes no has visto mi video anterior, pues te invito a que lo veas Donde estuvimos en San José del Pacífico, haciendo un breve tour Y hasta columpió, se montó Salimos de San José del Pacífico y recorrimos 237 kilómetros en carro para llegar a Huatulco Y es acá donde hacemos esta primera parada en el faro de las bahías de Huatulco Un excelente mirador para pasar una tarde junto a amigos, familia, en visita, ver el atardecer Y disfrutar de estas hermosas vistas que ofrece Huatulco ¡Wow! ¡Qué brutal está! Comienza nuestro tour, espero que lo disfrutes como nosotros lo hemos estado disfrutando ¡Huatulco! 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 De aquí nos fuimos a las parotas, club golf El campo de golf de Huatulco A disfrutar del día, dar un buen recorrido y por supuesto comer Este es un lugar recomendado Luego de ahí nos fuimos al Airbnb Y después conocimos Bahía Chahue Al noreste de Huatulco se encuentra la Bahía de Chahue, la cual resguardan tres bellas playas Playa Chahue, Playa Esperanza y Playa Tejón ¿A cuál de estas tres playas has ido tú? ¿Has ido alguna? Déjamelo en los comentarios Fuimos a parrillas y tortas argentinas donde llegamos un poco tarde Igual nos trataron fenomenal, tenemos que regresar ¿Para todo mal? ¿Para todo mal? Mezcal Mezcal ¿Para todo bien? ¿Para todo bien? ¿También? ¿También? Si no hay remedio Si no hay remedio Un litro y medio Un litro y medio Y si el mal es del corazón Y si el mal es del corazón Con más razón Con más razón Y si el mal es renuente Y si el mal es renuente Hay que empezar nuevamente Hay que empezar nuevamente Arriba Arriba Abajo Al centro Al centro Y momento Y momento Bendito mezcal Bendito mezcal Dulce tormento Dulce tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Vente para adentro. Estiro la mano. Estiro la mano. Yo cojo el codo. Yo cojo el codo. Y a salud de todos. Y a salud de todos. Me lo chingo todo. ¡Me lo chingo todo! ¡Salud! Amiga, gracias. Gracias. Ahí le ponen en tortas argentinas. Salud, 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 salud. Gracias, chico. Paseamos un rato antes de descansar. Y a la mañana siguiente, con toda la energía. Nos tomamos un mojito en Playa Santa Cruz. Playa Santa Cruz es una de las siete playas que conforman la Bahía Santa Cruz. Aquí pasamos el día con el sol, un día caluroso, excelente para la playa. Y luego tomamos rumbo a Mazunte. De Playa Santa Cruz nos vamos unos 56 kilómetros a Mazunte, o una hora y 50 minutos, hasta llegar acá. Pasamos por San Agustinillo. Es una versión más relajada de Mazunte y no hay música muy fuerte, ni vendedores ambulantes. El ambiente es más familiar, si es lo que buscas. Se encuentra a un kilómetro, como tal, de Mazunte. Luego nos fuimos brevemente a Cipolite, que está a tres kilómetros más. Casi solo tuvimos de paso acá en Cipolite porque no nos pudimos quedar más tiempo. No se conseguía hotel como queríamos y tuvimos que dormir. Y uno fue como incómodo y de ahí partí. Pero les comento que Cipolite, en la práctica del nudismo, es lo que hace característico Cipolite. Pero eso lo dejaremos para otro video. Prometido. Y es que, por supuesto, nuestro destino es otro. Puerto Escondido. Llegamos a la playa Carrizalillo, que se encuentra entre playa Bachopo y Manzanillo. A esta vía se accede, descendiendo 170 escalones, por lo que se convierte en una de las playas visitadas por los jóvenes. Se puede practicar surf, buceo, snorkel, solo a dos kilómetros del centro o a cinco minutos en hambre. Y excelente para grabar el atardecer y disfrutarlo junto a tus amigos, tu familia o con quien estés viajando. Cuando vengas a Puerto Escondido, notarás que es una onda distinta. La paz se siente y los momentos divertidos se hacen presente. Nuestra recomendación para hospedarse es el Hotel Nieto. Un hotel muy bien ubicado y con una vista directo a la punta de Cicatela. Y en el próximo video te mostraré estas olas fuertes y un atardecer Blowminder de la punta de Cicatela. ¡Es México! ¡Después de la paz! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La sorpresa! ¡Entró el agua! Si quieres observar esto, ve mi próximo video suscrito y te espero para más.